Lo tiene todo tratado y los profesores que es con puro escuché Así que algo vas a tener tú que hacer Como si no me voy a tener un trompetal Como un surfista que no lo pudo hacer yo que Como un entrenador le hace fortalecer No, 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 no eres Eres como una gran trompetal Con un muchacho el que falta de conocer Y te juro que Que esa noche es para siempre Eres lo único que te va a doler Como el skater que se tiende a caer Pero tira ese truco una y otra vez Como el cine hasta que no pudo adaptar bien Pero su filme es lo más visto más Es imposible No lo puedas entender Tú lo encontrando en los pies Cuando tienes que estar armando, ensayando conmigo Si que no Así que algo vas a tener tú que hacer O si no me voy a tener en todo interés Como el surfista que no lo pudo hacer bien Pero su entrenador le hace fortalecer Como pudieran tratándoles convencer A vellam que tenen muy asimidos cortes Aunque hay gente argumentando sobre su fe Imperturbable aunque se pise los pies Y ya está 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 Yo te estoy haciendo ¿Cómo fue eso? ¡Gracias!